La relación entre Rusia y China está dando increíbles resultados, de hecho para el gigante asiático estas son las mejores en toda la historia en el tema de las relaciones actuales con Rusia. Obviamente Rusia también califica esta situación, esta relación como productivas y que efectivamente son las mejores en los últimos años. Ya habíamos comentado cual era la perspectiva de Estados Unidos y como por ejemplo para el ex asesor de la Casa Blanca que bueno evidentemente ya falleció y comentaba el señor Brzezinski que el peor error de Estados Unidos era empujar a Rusia con China se volvió una realidad. Pero que tan contundente es este acuerdo, esta relación y por qué debería preocuparse Occidente? Antes de empezar los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo están y a que nos sigan en Facebook, donde también subimos contenido de la geopolítica actual. Ahora sin más, comencemos. Las relaciones entre Rusia y China están en el mejor periodo de su historia, tal como afirmó el embajador chino en Moscú, San Wangui. El diplomático indicó que de más de 170 países con los cuales China tiene relaciones diplomáticas solo con Rusia, las relaciones están entrando en una nueva época, lo que muestra su excepcionalidad. Eso muestra que las relaciones de China y Rusia están en su mejor periodo histórico, permanecen en un alto nivel sin precedentes y la rapidez de su desarrollo ha creado un milagro en la historia de las relaciones entre los estados. Enfatizó el diplomático chino, destacó que en los últimos 20 años estuvieron caracterizados por una evolución en gran escala de la palestra económica y política. En esta relación se dice que ha transcurrido el periodo de las relaciones ruso-chinas que avanzaron hacia el nivel más alto y de más alta calidad. Por eso incluso se está comentando el tema de un solo poder militar. Obviamente, el diplomático agregó que China y Rusia crearon un modelo sin precedentes del desarrollo sostenible del diálogo bilateral. Por su parte, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, opinó que la intensificación de la cooperación entre Rusia y China es el vehículo de un multilateralismo verdadero. El ministro recordó que tanto China como Rusia, que se pronuncian en contra de las injerencias en los asuntos internos de otros países y de la política de las sanciones unilaterales, son el fundamento del multilateralismo verdadero, y que ya se defienden los principios de imparcialidad y de justicia en las relaciones internacionales. Wang también subrayó que Moscú y Pekín son dos potencias con influencia global, por lo que el fortalecimiento de su cooperación estratégica y financiera es significativo para todo el mundo. El canciller halagó las relaciones de ambos países en el 2021, afirmando que se hicieron más maduras, sostenibles, resistentes y llenas de fuerzas de vida. El ministro subrayó también que ambos países mostraron al mundo un ejemplo de China y Rusia en la lucha contra la crisis sanitaria. Lógicamente, del lado ruso, la cooperación entre estos países, pese a la crisis sanitaria, ha sido muy productiva. Y esto lo declaró nada más y nada menos que el presidente ruso Vladimir Putin. A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, Rusia y China interactuaron de forma muy productiva. Continuó el intenso diálogo político a todos los niveles. Se alcanzaron cifras récord en el comercio y se obtuvieron buenos resultados prácticos durante esos años de cooperación en la ciencia, tecnología e innovación, señaló el líder ruso en un comunicado del Kremlin. El mandatario también destacó la eficacia de los esfuerzos conjuntos para abordar cuestiones clave de la agenda regional e internacional, y expresó su confianza en que los dos países logren desarrollar aún más sus relaciones, en lo que el nuevo proyecto bilateral, el Año de la Cooperación en Cultura Física y Deportes, se lleve a cabo con plena dedicación. El año 2021, tal como explica la nota, marcó el 20 aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre Rusia y China, que sirve de una sólida base para las relaciones bilaterales. Evidentemente, otro de los temas más importantes es el comercio, y es que el comercio entre Rusia y China acaba de marcar un récord al cierre de este año. El intercambio comercial ha superado los 130 mil millones de dólares en 11 meses del 2021, y sigue creciendo. Sin duda, un nuevo récord se establecerá a finales de año, dijo el embajador ruso en Pekín, Andrei Denisov, al intervenir en la 13 sesión del Comité Ruso-Chino de Amistad, Paz y Desarrollo. El embajador destacó la cooperación eficaz entre los dos países en la lucha contra la pandemia, así como hizo hincapié en el desarrollo de las relaciones bilaterales pese a la tensa situación epidemiológica. Según el diplomático, el año 2021 estuvo colmado de eventos mutuamente beneficiosos. Previamente, el líder ruso, Vladimir Putin, al unirse con su homólogo chino, Xi Jinping, afirmó que el comercio entre los dos países creció un 31% y superó el nivel prepandémico. Se espera que pronto el intercambio comercial entre China y Rusia supere los 200 mil millones de dólares. Lógicamente, debemos entender que Rusia y China califican sus relaciones de asociación estratégica y colaboran en organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización de Cooperación de Shanghái, el famoso grupo de los BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Además, los dos países realizan proyectos conjuntos en los ámbitos energéticos, económicos y otras esferas. Mantienen reuniones regulares al más alto nivel, tanto en formato presencial como en formato de videoconferencias. Según declaró el primer ministro de Rusia, Mikhail Misustin, este año las relaciones entre los dos estados están en su alto nivel histórico y siguen desarrollándose de forma dinámica, algo que evidentemente empieza a preocupar a Estados Unidos, ya que como habíamos comentado, esto también acarrea a una nueva estrategia por parte de ambos países y es un camino a sellar una alianza militar, ya que Estados Unidos sigue con su política de hostilidad respecto a sus dos adversarios principales, es decir Rusia y China, y cada vez más sienten estos la necesidad de sellar una alianza política e incluso militar. Rusia y China desde hace décadas comparten los mismos intereses geopolíticos, y esto podría terminar estructurando una situación en la que finalmente la administración de Joe Biden termine siendo el testigo de una alianza que ya no pudo frenar. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿Por qué justo se dan temas como por ejemplo la crisis energética en la cual Rusia ayuda a China, mientras que existe una clara división con respecto a Occidente? ¿Acaso Estados Unidos planeará romper esta estructura, esta alianza? ¿O por el contrario, está preparando, que todo apunta a que va a ser así, un ataque directo a estos dos países? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.